hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y como pueden verles estoy trayendo otro vídeo semanal normalmente suelen ser vídeos semanales aunque de repente les doy pues la sorpresa de subir dos vídeos a la semana lo que hice en mayo y también en diciembre pasado y nada como pueden ver el día de hoy digamos que voy a hablar sobre el lado oscuro de mi país natal en lituania ya que yo creo que cualquier país del mundo tiene sus problemas ningún país es perfecto digamos pero si uno va a visitar algún lugar como turista muchas veces simplemente a uno no le da tiempo para ver ese lado oscuro digamos así o los problemas que tiene ese lugar ya que uno pasa un par de días solamente en el lugar digamos así y ciertos problemas incluso tal vez no son tan obvios o sea no están tan a la vista por así decirlo pero si vas a ese lugar a vivir es decir a pasar más tiempo en ese país por el trabajo porque quieres estudiar por lo que sea es cuando vas a empezar a darte cuenta de ciertos al menos problemas y bueno lituania no es una excepción tiene sus problemas y de eso quiero hablarles el día de hoy así que si les gustaría escuchar esto obviamente quieren saber este vídeo bueno antes de compartir esos problemas tengo que decirles que obviamente no son todos los problemas porque si no este vídeo sería de 5 horas de largo tuve que escoger bueno en mi opinión como de los más grandes de los más graves por así decirlo o sea decidir cuál es compartir digamos así así que no todos o sea estos no son todos los problemas que atraviesa o que enfrenta digamos en mi país y el primero uno de los más grandes que los mismos lituanos lo aceptan lo aceptamos o sea entendemos que es un problema es el alcoholismo si suena muy mal muy triste pero bueno según el departamento de la estadística los cultos estos últimos años en el consumo del alcohol si ha estado disminuyendo lo que obviamente me me hace muy feliz digamos así pero este problema digamos así yo siento está ahora sí que es mi propia opinión aunque por ahí escuchado de hecho no hace mucho escuchen en una entrevista me parece de una persona de ella que es un problema que estamos digamos que arrastrando desde la unión soviética posiblemente existía antes también hace 150 años no sé pero digamos que la unión soviética es algo como relativamente todavía nuevo por así decir en la historia de lituania o la humanidad digamos así entonces el alcohol alcoholismo a lo mejor no es que nació en esa época pero es algo que pues era muy normal por así decirlo a festejar cualquier ocasión con una copa de normalmente de vodka digamos así o de aguardiente y sea boda sea funeral sea bautizo sea cumpleaños sea porque te compraste un nuevo coche porque te cambiaste de trabajo porque te subieron de puesto lo que sea cualquier ocasión era o es en algunos casos todavía sigue siendo una buena razón digamos así a para para tomar alcohol y dirán alguien a lo mejor dirá alguien y cuál es el problema bueno obviamente el problema no es tomarse una copa de vino o un este un shot de vodka o algo así digamos así sino que en algunos casos realmente se ha convertido en un problema porque se hace a cosas de todos los días y hay personas lamentablemente que van a poder ver en las calles de de las ciudades o pueblos de lituania que no hacen otra cosa en su día a día que no sea tomar alcohol o sea como dice mi mamá abren los ojos y ya lo primero en lo que piensan es ir a comprar algo y muchas veces esas personas ya ni siquiera tienen casa no tienen familia encuentran amigos del mismo estilo digamos así y entre todos así vende a ver cuánto tienes tú cuánto tengo yo y a ver qué podemos comprar entonces ahí es donde ya realmente es un problema y para terminar con con esta sección digamos al parecer ahora digamos que el lugar de la alcoholismo lo lamentablemente lo está empezando a tomar el consumo de drogas lo que hace me hace muy triste pero bueno es un tema aparte pero si el alcoholismo realmente es un tema o bueno un problema muy grave que existe en lituania otro problema que existe en el lituania un problema muy triste es o son los suicidios lamentablemente mucha gente por así decirlo toma esa esa decisión de quitarse la vida y lamentablemente en europa al menos en los países de europa seguimos estando en el primer lugar lo que no me hace nada orgullosa porque obviamente no hay nada de que estar orgulloso o feliz o contento digamos así de hecho bueno lo que sí me hace feliz por así decirlo también leí un artículo a para o sea mientras estaba preparando para este vídeo del año pasado que decía que también en los números digamos o sea de los suicidios están disminuyendo han estado disminuyendo obviamente me hace feliz esto pero finalmente el problema sigue también una cosa muy interesante es que normalmente esta decisión la toman más los hombres que las mujeres a o encontré los datos del 2019 a cuando no se decidieron es a todo o sea tomar esta decisión creo que 69 personas en todo el año y el 80 por ciento 82 por ciento de esas personas fueron hombres así que bueno digo sean hombres o mujeres es obviamente triste y también es muy triste que los niños decidan a tomar esa decisión para ser exactos más los adolescentes que están atravesando por esa etapa de la adolescencia que es una de las razones digamos así también el bullying que otras razones tanto de familia pueden ser o sociales que pues se los obligan por así decir hoy ellos se sienten obligados de tomar esa decisión y así lamentablemente esto es una realidad que existe cuáles son las razones bueno algunos dicen que o sea puede ser pueden conseguir ser cuestiones de economía es decir que especialmente en el caso de los hombres que pierden el trabajo no logran encontrar otro tienen una familia que mantener tal vez o sea la esposa tal vez trabaja pero no digamos que no les alcanza para todo entonces muchas veces es esto sea falta de economía de dinero digamos así a otros dicen que también el clima no ayuda que en lituania la mayor parte del año hace frío no no hace sol digamos si está nublado todo el día pero si lo ves del otro lado dices bueno hay otros países más países en europa como finlandia o suecia por ejemplo noruega donde también hace frío y está oscuro la mayor parte del año pero pues los que están en el primer lugar en estas cuestiones digamos así somos nosotros los lituanos y la verdad la verdad es que yo espero que que la situación realmente vaya mejorando o siga mejorando y que menos personas tomen esa decisión tan difícil bueno el siguiente problema que está atravesando mi país no estos últimos años sino desde hace mucho tiempo realmente digamos así que no ha podido como mejorar esa cuestión es el nivel económico muchas veces la gente cuando sabe que lituania está en la unión europea o bueno cualquier otro país realmente de la unión europea piensan que las personas que viven en un país de la unión europea ganan miles de millones en un año que son ricos millonarios etcétera lo que no es cierto y en lituania realmente es un problema y en qué consiste que no solamente las personas que no tienen a nivel o sea educación universitaria digamos así porque dices bueno si tú no estudiaste en una universidad si no tienes una carrera cómo quieres ganar ahí sí está bien por así decirlo pero lo que está mal es que mucha gente realmente opta por estudiar en las universidades carreras muy buenas y luego no encuentra trabajo que les dé para pagar sus cuentas y o sea la renta la comida si tienen hijos a comprarle sus cosas las que necesiten para pagar tal vez la hipoteca si es que o sea no rentan sino comprando algo algunos no pueden hacerlo a pagar otras cosas digamos así o sea unas vacaciones no les da su trabajo que la carrera tal vez es buena y simplemente no encuentran ese buen trabajo y se tienen que ir de lituania porque pierden su trabajo digamos así y se van a alemania noruega irlanda españa y por ejemplo haciendo trabajos como trabajar en una fábrica o recoger naranjas por ejemplo o trabajar en construcción les da más dinero que hacer el trabajo pues que tiene que ver con su profesión en lituania eso realmente es muy triste porque uno pasa cuatro o cinco o seis años estudiando digamos perdiendo su tiempo básicamente y luego se va a recoger a las naranjas por ejemplo a españa y gana más que en una oficina en lituania y o sea esa digamos que como que tú inviertes en tu educación y no recibes digamos que después eso es lo lo triste incluso yo leí que hace como tres cuatro años de lituania se fueron 150 mil personas por por esa razón básicamente y a lo mejor bueno si comparamos con méxico 150 mil no es mucho pero para lituania que tienen menos de tres millones de habitantes como dos millones 700 800 mil 150 mil personas es una ciudad básicamente de lituania una ciudad completa que hace tres cuatro años se fue del país lo que muestra que pues está estamos mal digamos así y obviamente hay trabajos no se puede decir que no los haya digamos así si hay trabajos pero son trabajos que bueno pues no no puedes sobrevivir digamos así no puedes cubrir a tus gastos y lamentablemente pues así está la situación obviamente también hay gente que en lituania tiene buenos trabajos tiene buen sueldo que cubre todo digamos así e incluso pueden ahorrar hay de todo hay de todo obviamente pero son digamos que tal vez personas contadas por así decirlo porque si así todos pudieran tener buenos trabajos yo creo que 150 personas no se hubieran ganado de lituania hace unos años y bueno como un bono iba a hacer tres cosas o sea compartirles tres cosas en este vídeo tres problemas que está atravesando o enfrentando mi país pero dije bueno va voy a hacer un cuarto punto un cuarto problema como un bono digamos así porque es un problema digamos que nuevo yo creo que lituania o los lituanos nunca pensaron que llegarían a enfrentar o tendrían que enfrentar un problema de estos y son los inmigrantes ilegales básicamente el problema digamos que empezó es un problema político entre lituania y bielorrusia incluyendo rusia que está apoyando a bielorrusia no quiero expandirme demasiado digamos así pero hace dos años creo que en bielorrusia fueron organizadas nuevas elecciones presidenciales y bueno el presidente que lleva en ese puesto como 30 años ganó esas elecciones digamos así básicamente bielorrusia es como cuba de europa por así decirlo y si no no se quiere ir de su puesto quiere seguir siendo pues el rey del país por así decir o el dueño del país y la gente buenos ya se elevó ya hizo lo que pudo digamos así en en su contra para quitarlo del poder pero como el señor tiene el apoyo de rusia bueno no se pudo etcétera y pues lituania apoyó digamos que a la gente de ese país a la gente que no lo quiere porque bueno vamos a suponer que hay gente que lo sigue apoyando también entonces el señor dijo bueno si así las cosas entonces lo que voy a hacer ahora como bueno una guerra creo que lo llaman guerra blanca o algo así no me acuerdo que dice ahora voy a abrir las fronteras para que lleguen todos los inmigrantes a lituania o sea a letonia polonia los países con los que tiene bielorrusia la frontera digamos así los que van en su contra digamos así porque bielorrusia no pertenece a la unión europea y dice los voy a dejar pasar porque antes los detenía no que son personas de irak pakistán afganistán etcétera y bueno hizo lo que lo que dijo realmente e incluso más mandó o bueno eso es lo que dice no que mandó a los aviones incluso a esos países diciéndoles prometiéndoles a esas personas de que bueno la unión europea básicamente los está esperando digamos así y esas personas llegaron allí y lamentablemente los que llegaron como la primera ola digamos así están ahora desde el año pasado básicamente están atrapados se quedaron atrapados en lituania encerrados porque no pueden moverse por la unión europea no más así ni por lituania digamos así por el territorio lituano que ellos muchos de ellos llegaron a lituania con la idea de irse a otros países no para quedarse en lituania o sea irse a alemania por ejemplo pero lituania tampoco los puede regresar así nomás porque sí porque la unión europea las leyes etcétera no lo permiten digamos así creo que se fue una o dos personas por su propio como que eso su propia decisión digamos así o se dijo que sí o dijeron que sí querían irse pero los demás no quieren pero no los pueden soltar digamos así básicamente ahora lituania es como casi que como eeuu cuando o sea están deteniendo a los mexicanos hondureños guatemaltecos o sea no ahora lo que están haciendo digo después de esa primera ola es simplemente no dejar pasar ya o sea cruzar la frontera de lituania con bielorrusia y la gente que va llegando básicamente se queda en ese pedacito digamos que como que entre un país y otro digamos así porque ni se quieren regresar ni pueden entrar en fin es un problema que está atravesando lituania más o menos del año pasado como junio me parece si no lo recuerdo mal y es un problema digamos que nuevo que digo yo creo que lituania y los lituanos nunca pensamos que a que tendría tendríamos que atravesar digamos así o enfrentar este problema pero tiene sentido porque lituania y algunos otros países básicamente es la frontera o la entrada a la unión europea y bueno obviamente tiene tiene sentido y pues nada hasta aquí este videíto un poquito triste pero quería realmente quise hacérselo porque no todo es color rosa en ningún país lo es a cada país tiene sus problemas algunos son muy viejos otros son nuevos pero cada país tiene sus problemas obviamente alguien de ustedes dirá bueno esto tal vez no es un problema o aquello no es un problema hay problemas más graves etcétera etcétera pero bueno cada país con sus problemas digamos así y los cuatro problemas que mencioné en este vídeo no son todos obviamente si le acabamos digamos más vamos a encontrar más a más problemas que enfrenta el lituania para simplemente para que estén listos y que tampoco digamos que tengan esa idea de no sé que lituania es un país maravilloso muy no sea muy hermoso etcétera o cualquier país de la unión europea que todo es perfecto ahí no lo es así que bueno yo creo que este vídeo debería de ayudarles a tener como una idea un poquito más completa no diferente pero como más completa del país y nada pues déjenme saber en los comentarios si hay algo que les sorprendió algo que no se esperaban digamos que escuchar en este vídeo me gustaría leerlo en los comentarios también me pueden compartir qué problemas tienen sus países de donde sea que me vean españa puerto rico perú argentina de donde sea que me vean también me gustaría conocer obviamente todo esto en cuanto a sus países y nada si este vídeo les gustó les pareció interesante y útil útil y útil por favor denle me gusta compártenlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania suscríbanse a este su canal si todavía no yo no yo no lo hayan hecho ya se me está trabando la lengua y nada se me cuidan muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo bye